Queridos alumnos del quinto grado, muchos saludos para ustedes, cordiales, para todos un beso. Muy bien, hoy día vamos a trabajar el curso de razonamiento verbal, con fecha del día lunes 15 de junio de 2020. Nuestro valor, respeto y honradez, nuestra semana número 2, y hoy vamos a estudiar a los homónimos. Muy bien, esa palabra homónimos, de repente ustedes lo hemos hecho uso, pero hoy vamos a poder diferenciar. ¿Por qué? Porque los homónimos se dividen en dos, en homógrafas y en homófonos. Muy bien, primero vamos a ver qué nos da a entender estas imágenes. Estamos observando a la imagen de una vela, también vemos a un navío, digamos que tienen la misma forma de escritura, pero no es lo mismo, no significa lo mismo. Igual, en la imagen 2, tenemos a la moneda y tenemos a nuestro astro sol. Díganme, se escriben de la misma manera, ¿se dan cuenta? Muy bien, ahora, vamos a ver estas imágenes. Vemos acá una chica que está votando, es decir, eligiendo a su político favorito. Y aquí el niño está votando basura, pero déjense cuenta que no se escribe con la misma B, ¿no? Entonces, tiene diferentes significados, solamente que cambia una que otra. Igual aquí en la imagen siguiente, vemos a un hongo, y este hongo se llama Z, pero con S, y vemos a nuestra consonante Z, ¿no? Con la Z, con la Z, como debe ser pronunciada. Pero por lo tanto, nosotros hoy vamos a aprender a distinguir lo que son homógrafas y homónimas. Muy bien. Bien, ¿qué son las homógrafas, mis queridos alumnos? Las homógrafas son, homo significa igual, grafas viene de, ¿no? De letra. Entonces, significa igual escritura. Vamos a ver. Tienen igual pronunciación, pero diferente escritura y significado. Muy bien. Vean acá los ejemplos. Gata y gata. Cuando hablamos de gata, nos referimos a un animal, ¿no? Femenino. Y cuando hablamos de la otra gata, esta es una herramienta hidráulica que sirve para, ¿no? Todo tipo de servicio a un auto. Luego tenemos al otro ejemplo, cerca y cerca. Cerca viene del acverbio de lugar próximo a uno. Y el otro significa cerca de una construcción que rodea un terreno. Muy bien. Esto mayormente hay en un campo. Siguiente. Tenemos sal y sal. Sal viene de condimento y sal viene del verbo salir. Sal de aquí. Entonces, déjense cuenta que están escritas de la misma forma, pero significan lo diferente. Pico, que es una herramienta, y pico, la boca de los pajaritos. Muy bien. Hoy hemos aprendido que las homógrafas se escriben igual, se pronuncian igual, pero no tienen el mismo. Significado. Listo. Ahora, vamos a conceptualizar homófanas. Homo viene de igual y fonas viene de fonos, sonidos. Muy bien. Poseen igual escritura y pronunciación, pero diferente significado. Ejemplo. Sabia y sabia. Déjense cuenta que ya cambió una consonante. Sabia viene de sabiduría, del verbo saber. Y sabia con B, corta, es de sustancia de una planta. Ahí está la diferencia. Siguiente ejemplo. Seda, que viene del verbo ceder. Y seda, que es un hilo fino con la que se hace muchas prendas finas. Siguiente ejemplo. Vayas y vayas. Déjense cuenta. Vayas, con la B. Déjense cuenta cómo cambia con la B. B, corta, acá la L y acá la doble L. Muy bien. Entonces, vayas significa frutos carnosos. Y en el otro vayas viene de construcciones para acercar un terreno. Otra vez, ya hemos hecho ya la comparación, ¿no? De todos los ejemplos. Muy bien. Entonces, homógrafas y homófonas no viene a ser lo mismo. No. Bueno, chicos, vamos a clasificar aquí las palabras si son homógrafas u homófonas. Como ya nos hemos dado cuenta que las homógrafas tienen la misma escritura con diferente significado, mientras que las homófonas, ¿no? Tienen la misma escritura, pero siempre cambia una consonante. Así que vamos de una vez a clasificar. A ver, ciervos. Ciervos vendría a ser lo que es, ¿no? Una homógrafa u homófona. Entonces, ciervo viene de, ¿de qué? Homófona. ¿Saben por qué, chicos? Porque también hay ciervos de animales con C de casa. Por eso es una homófona. Siguiente. Luna. Ahí está. Luna viene de, ¿de qué viene? Muy bien. Luna no cambia. ¿Sí o no, chicos? Luna. Luna puede ser el astro. Luna puede ser el nombre. Luna puede ser un vidrio. Pero se escribe igual. Por eso es una homógrafa. Onda. Onda. Onda vendría a ser una homófona. ¿Por qué? Porque también hay onda sin H, ¿no? ¿Y qué significa? A ver, ¿qué significa? Entonces, tenemos diferentes escrituras. Siguiente. Llama. Cuando escribimos llama nos referimos al verbo llamar. Y también el nombre de un auquénido, ¿verdad? O llama de una llamarada. Pero se escribe igualito. Por eso viene a ser una homógrafa. Ahora, rosa es con Z, no con S, ¿no? Por lo tanto, es rosa con Z. Entonces, esto viene a ser una homófona. ¿Por qué? Porque también tiene el otro sonido que es rosa, ¿no? Pero no significa lo mismo. Por lo tanto, es una homófona. Siguiente. Votar. Votar. ¿De qué viene? ¿De? ¿Es una homógrafa o una homófona? ¿No? Es una homófona. Porque también hay votar con la B corta, ¿no? Y no significa lo mismo. Muy bien. Vino. Vino. ¿Es una homógrafa? ¿Por qué? Porque viene del verbo. Se escribe igual al vino que se toma el líquido. Y también del verbo venir, ¿no? Siguiente. Gata. Gata viene a ser una homógrafa porque tampoco cambia. Cuando yo digo gata del animal y gata de la herramienta, ¿no? Se escribe igual y se pronuncia igual. Seguimos con bazo. Bazo. Bueno, hablamos bazo, nos referimos a lo que es un órgano del cuerpo humano. Por lo tanto, viene a ser una homófona. ¿Por qué? Porque también se escribe con la B corta, ¿no? Y tiene otro significado. Azar. Igual. Azar. También es una homófona. Muy bien. Listo. Banco. Hablamos de una entidad que aporta dinero en cantidades, ¿no? O también podemos decir de un mueblecito para sentarnos. Pero se escribe igual, no cambia su, no cambia ni una consonante. Tenemos a Lima. Lima también es una homógrafa porque no cambia su escritura. Podemos decir que es una fruta o del verbo limar o también podemos decir que es la ciudad, la capital del Perú. Tenemos a cura, ¿no? Cura también viene a ser una homógrafa porque hablamos del verbo curar y de una persona religiosa. Y por último tenemos a vacilo. ¿Por qué? Vacilo. También hay el vacilo del verbo vacilar, ¿no? Está entre las homófonas y con B larga que es el vacilo, ¿no? Es de una bacteria. Muy bien. Entonces ya hemos clasificado por qué cada uno es homófona y por qué cada uno de aquí de esta lista son homógrafas. No cambian. Se dan cuenta. No cambian para nada. En cambio, estas palabras sí cambian, ¿no? Siempre va a tener que cambiar una consonante. Ahora vamos a completar los espacios en blanco. Por hasta y hasta. ¿Cuál sería la correcta? ¿No? ¿Hasta cuándo te voy a decir que debes arreglar el hasta de la bandera? Hasta estamos hablando de una, del palo de la bandera y hasta estamos hablando de un adverbio. Por lo tanto, vamos nosotros a colocar hasta con H y aquí sería el hasta sin H, ¿no? Ya que nos referimos al palo de la bandera. Causa y cauce. Espero que no te cause el temor, el desborde del río cuando se sale de su cauce. Muy bien. Nosotros vamos a hablar. Espero que no te cause. Viene del verbo causar. Por lo tanto, es con S. En cambio, cuando hablamos del cauce del río, es con C. Ese es el tamaño de la magnitud del cauce del río. Y por último, tenemos lo que es sesión. La sesión del local se acordó en la última sesión del directorio. Cuando hablamos de sesión con C, estamos hablando de que le dio un mueble, o sea, algo adquirido. Se acordó en la última sesión. Y esta palabra sesión con S se refiere a una reunión. Son muy diferentes. Esta es la aceptación de dar algo y esto viene de una reunión. Por lo tanto, no es lo mismo. Entonces, mis queridos alumnos, hemos hoy día aprendido a diferenciar en los homónimos que las homógrafas y las homófonas tienen algo diferente. Para poder nosotros estudiarla en nuestras fichas, vamos a tener que ver este video para que lo puedan recordar muy bien. Bueno, mis queridos alumnos, les deseo un bonito día. Hasta la próxima clase. Gracias. Gracias.